Marcelo Colman Y la banda del sencillito Marcelo Colman y amor Estuve enamorado solo de mentiras Mentiras que creció mi tanto corazón Decías que me amabas, que eso era tu vida Y de noche gozabas llena de pasión Viviendo mi mural a mi cama y mis sueños Me usaste engañándome, fingiendo amor Querías olvidar a quien yo fue tu dueño Un día te dejó llorando del dolor Hoy él volvió buscándote a ti Y en sus brazos te alejas de mí Y no te importa lo que yo pedí Y no te importa cuánto yo sufri Hoy él volvió buscándote a ti Te vas con él y yo me quedo aquí Solo recuerdos que en algún de mí Quiero morir ¡Esto lo baila, General Belgrano! Marcelo Colman y amor Lo baila Lobos esta noche, Saladillo ¡Vamos! Hoy él volvió buscándote a ti Y entre sus brazos te alejas de mí Y no te importa lo que yo te di Y no te importa cuánto yo sufri Hoy él volvió buscándote a ti Te vas con él y yo me quedo aquí Solo recuerdos que me han junto a mí Quiero morir Y seguimos y seguimos Arriba sencillito, arriba Almiguel del monte, domingo Yo sé qué le pasa a esa niña Que la noto triste y amargada Ella piensa que yo no la quiero Y que pronto voy a olvidarla No, no dudes, no temas mi amor Que el amor que te doy es sincero Nunca pienses que me iré de ti Que seas mía, eso es lo que quiero Ven aquí a mi lado que te quiero acariciar Para que tú sientas lo que yo te puedo dar Ven aquí a mi lado que te quiero yo abrazar Esas lágrimitas no las quiero saber más Ven aquí a mi lado que te quiero demostrar Para que tú sientas lo que yo te puedo dar Ven aquí a mi lado que te quiero yo besar Esas lágrimitas no las quiero saber más Arriba, 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 vamos Así lo bailamos Marcelo Colman Y la banda El Sencillito ¡Vale! Otra más Ven aquí a mi lado Que te quiero acariciar Para que tú sientas lo que yo te puedo dar Ven aquí a mi lado Que te quiero sorrazar Esas lágrimitas no las quiero ya ver más Ven aquí a mi lado Que te quiero acariciar Para que tú sientas lo que yo te puedo dar Ven aquí a mi lado Que te quiero yo besar Esas lágrimitas no las quiero ya ver más ¡Arriba Carlos Mandia! ¡Gallón! ¡Esto es Marcelo Colman!